¡Vamos! Me rompe una trompada y tira todo Sé que está muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta, personalidad en mente está Pero no es un urbano, sigue su rutina En casa y con canteros, su vida terminará ¡Y es mi promesa! Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta, personalidad en mente está ¡Guay! ¡Guay! El hombre es un urbano, sigue su rutina ¡Y es mi promesa! ¡Y es mi promesa! ¡Y es mi promesa! ¡Tu vida terminará! ¡Guay! ¡Gracias!